Bocaranda comenzó sus estudios de cine y televisión en 1985 en California State University. Los Ángeles. Comenzó a trabajar en la estación KRCA Channel 22. Los Ángeles. Por los años 1990 trabajó en la estación Channel 62 en el controversial programa llamado «José Luis sin censura» del conductor. José Luis González. Trabajó en el cine así como en varias estaciones de televisión y radio de los Estados Unidos de América. En Univisión trabajó en los programas diarios «El gordo y la flaca» y en «Marta Susana». Además hizo muchos comerciales para la televisión. Entre ellos podemos incluir «Inglés sin barreras». Uno. Y for. Dos. Bocaranda ha ganado varios reconocimientos como por ejemplo la Orquídea de Oro como «Director». Price. Director destacado. Hispanic Director Icon Award. W. In the Arts 2012. Está considerado como uno de los mejores directores de cine y televisión de los Estados Unidos.